Bueno, a ver, yo lo comentaba antes en el track A que estaba presentando antes en ese track y decía lo siguiente, que cuando organizas una WordCamp, Las Palmas de Gran Canaria, la ventaja que tienes es que conoces a muchas de las ponentes que vienen. Entonces es genial porque presentar es un lujazo cuando presentas a gente como Presen Simón, que es la siguiente ponente de WordCamp en Las Palmas de Gran Canaria. A ver, Presen es una profesional, como la copa de un pino, lo van a poder comprobar ahora en sus charlas. Cabe destacar su componente humano, trabajar con ella es una delicia, ella está disponible, siempre te ayuda, siempre echa un cable, lo que sea necesario. Aparte que tiene una empatía tremenda con la gente. Así que yo les recomiendo esta charla. ¿Por qué te dudas? ¿Dónde te dudas? No, 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 para nada, para nada. Ya lo verán ustedes porque además ellas van a dar un tema súper interesante, que es la gestión de conflictos en las organizaciones. Bueno, no sé cuántos de ustedes no se habrán visto en alguna crisis en alguna organización. Contar con Presen ya les digo que sería un auténtico lujazo para solventar este tipo de crisis porque ya lo saben ustedes, el roce no hace cariño. Pero con Presen ya les aseguro que la van a querer. Con ustedes, Presen Simón Rael. Gracias. Yo les voy a pedir, ya que somos poquitos, y para no perder la voz, como estamos ya en familia, esto no es tecnológico, estamos en familia, nos vamos a unir. Si les parece, les pido por favor que nos acerquemos delante y así estamos más cerquitos. ¿No les importa? Por favor. Muchas gracias. Bueno, como ha dicho Esther, yo me dedico, buena parte de mi actividad profesional está centrada en lo que es la gestión integral del talento humano. Parte de esa gestión integral del talento humano aborda o tiene que ver con las resoluciones de conflictos. Podrían preguntarse qué hace una charla de resolución de conflictos en un entorno, en una World Cup, con tips tecnológicos, con herramientas que tienen más que ver con desenvolvernos en esta cuarta revolución industrial que exigiría de nosotros más un componente tecnológico o técnico más que humano, que es lo que se necesita para el resultado de conflictos. Les diré, y enlazando con lo que se decía en la charla anterior, que decían, bueno, tenemos que formarnos de manera continua porque tenemos que adaptarnos a lo que está por venir. Es decir, lo que hoy ocurre, mañana probablemente haya cambiado. ¿Cómo nos adaptamos a estos cambios? ¿Nos adaptamos a esta cuarta revolución? ¿Nos adaptamos con competencias técnicas o nos adaptamos con las denominadas competencias blandas? El Fondo Económico Mundial determina que una de las habilidades necesarias para poder desenvolvernos en este mundo actual es la capacidad de negociar o de resolver conflictos. ¿Qué es la cuarta revolución industrial? Alguien podría decirme, si se ha sentido de repente, se ha levantado en la mañana y ha dicho, esto es la cuarta revolución industrial y me siento así o me siento así. Es decir, esto nos ha sobrevenido, ¿no? Simplemente ha cambiado nuestra forma de vivir, nuestra forma de relacionarnos, nuestra forma de trabajar con un ímpetu y con un impacto que jamás la humanidad ha conocido anteriormente. Es decir, estamos hablando ya de singularidad tecnológica. ¿Alguien sabe lo que es la singularidad tecnológica? La singularidad tecnológica hace referencia, o es una teoría, que indica que sobre el año 2050 probablemente la inteligencia artificial estará tan desarrollada que superará la capacidad humana y será capaz de dominar al ser humano. Inteligencia artificial, transhumanismo, poshumanismo y los más osados hablan incluso de inmortalidad. Hablan de que en este momento seremos capaces de sustituir cualquier órgano vital de nuestro cuerpo por tecnología que nos permita sobrevivir. Seremos CIGOL, como dice nuestro amigo, nuestro tecno amigo Pedro Mujica, que dio esta mañana una charla. En este sentido, sin adelantarnos tanto, estamos en la industria 4.0, el Internet de las Cosas, en Estados Unidos, industria 4.0 en Europa. ¿Qué implica esto? Pues nosotros se han acostumbrado ya a escuchar de manera continua, hablar de Big Data, de hiperconectividad, del Internet de las Cosas, o sea, todo el mundo nos son a estos términos, ¿verdad? ¿Sí? ¿No? Sí, sí, sí. Gracias, gracias. Sí, a mí el feedback me motiva, me motiva mucho. Hablamos, como nos estaban explicando anteriormente, de comercio electrónico, hablamos de consumidores digitales, la mayoría ya solemos o podemos comprar por Internet. Hablamos de redes sociales, de logística por los empresarios, de nanotecnología, de biotecnología y de smart cities. ¿Todas estas cosas nos suenan? Bueno, pues todo esto nos ha sobrevenido como si fuera un tsunami tecnológico, que dice Ángel Bonet. ¿Cómo nos adaptamos a este tsunami tecnológico? ¿Tenemos todas las herramientas que hacen falta para poder sobrevivir en este entorno? ¿Creen que tenemos todas las herramientas necesarias? Sí, no. No, no, no. Sí, no, no, no. Bueno, quien crea que sí, que levante la mano y así ya me hago una... ¿Sí? Bueno, o sea, la mayoría... ¿Qué optimista eres, Alejandro? Y Norberto, también levantaste la mano, ¿no? ¿Sí? Los más optimistas, los más optimistas de la sala. ¿Qué ocurre? Que hemos pasado desde el periodístico hasta el siglo XXI, ha habido una evolución tecnológica, es decir, esto no es de ahora. Pero esa evolución ha sido lineal. Hemos pasado de una primera a una cuarta reducción industrial en tan solo dos siglos. Y hemos tenido más, en esta parte de la producción industrial, tenemos más avances en dos décadas que todo lo que hemos tenido de aquí para atrás. ¿Se lo creen esto? Sí. Igual va a preguntar, ¿estamos preparados para eso? No. Entonces, cuando hablamos de... Bueno, aquí lo vemos gráficamente. Fíjense que desde la primera revolución industrial hasta este momento solamente ha recobrido esta parte de la gráfica. Y todo lo anterior es lo que hemos necesitado para llegar, miles de años, para llegar a esa primera revolución industrial. ¿De acuerdo? O sea, que estamos viviendo algo, un momento que es muy, muy importante. ¿Qué requiere de nosotros adaptarnos a la tecnología? O sea, que vamos a usar la tecnología más rudimentaria, la institución de tecnología que no es un turista. Pues requiere de nosotros que entendamos que la tecnología tiene que ser un memo, nunca un fin. La tecnología no puede ser un fin. Porque si no, de verdad que estaríamos en esto que se dice que el día de mañana puede ser un sustituido por máquinas, con la inteligencia artificial, no va a sustituir. Eso no es posible. Desde la tecnología siempre hay una persona que aprieta un motocito. Alguien Salman decía ya en el 2014 y antes que la tecnología es el medio y que el ser humano es el fin. En este sentido, estamos también en la era de la tecnología de las personas. La era de la tecnología de las personas hace referencia a que las empresas tienen que poner los recursos y los medios necesarios para que potenciemos, para que los sesiones podamos potenciar al máximo nuestras habilidades que adaptamos a esta nueva era que estamos viviendo. Por tanto, está todo un malo en vital. Caleta 4.0 para la industria 4.0. ¿Alguien sabe lo que son los nomads? Estamos en un congreso de WordPress y nadie sabe lo que es un nomad. ¿Qué es un nomad? Un nomad del conocimiento. Una persona que vive de su conocimiento independientemente de dónde vive. ¿Puede ser? Vamos a llevar a punte. ¿Cómo te llamas? Laura. Gracias, Laura. ¿Alguien más me hace un apunte, por favor? ¿Nadie? Bueno, pues le diré que el día de mañana, o ya mismo, los nomads son los trabajadores del futuro, pero es que el futuro es eso. El futuro es ya. ¿Quiénes son estos nomads? Son personas que tienen habilidades como estas. Capacidad de solucionar problemas complejos, pensamiento crítico, de habilidad, capacidad de diferenciar a personas, coordinarse con otros, inteligencia emocional, toma de decisiones, orientación de servicio, negociación, y presidibilidad única. ¿Cuáles de estas habilidades clave, que consideras por económico mundial, necesarias para sobrevivir a esta corta revolución industrial? ¿Cuáles de ellas son competencias técnicas? ¿Alguna es competencia técnica? ¿O están relacionadas con lo más intrínseco del ser humano? ¿Con la naturaleza del ser humano? ¿Sí? Pues, dense cuenta que el nomad, que es el trabajador del futuro, tiene que tener desarrolladas estas habilidades, y sobre todo estamos hablando de negociación, de orientación de servicios, visibilidad cognitiva, inteligencia emocional, para poder sobrevivir a este tsunami tecnológico. ¿Cuál es la paradoja de la capacitación? ¿Qué es lo que está ocurriendo en la realidad? Que las empresas entienden que como estamos en un mundo tecnológico, y las personas también, en el tema que estamos en un mundo tecnológico, y tenemos que invertir sobre todo en hard skills, es decir, en aquellas habilidades o competencias, que son técnicas, en detrimento de las soft skills, que son las que acabamos de estar aquí. Sin embargo, la importancia en lo que es el proceso de adaptación, tiene que ver, o sea, es más importante que tengamos, o que dominemos un 85% de estas habilidades, denominadas blandas, frente a un 15% que nos demandaría el sistema, o el entorno, para adaptarnos de habilidades, fiendas, o técnicas. ¿Qué es importante? Pues que hay un equilibrio entre hard, and soft skills, y soft skills, para adaptarnos al entorno ambiental. Ellos adaptaron, ¿quiénes son ellos? ¿Alguien les suena a personas? ¿Les suena a esas personas? Son antecedentes, son recientes, es decir, Allen y Gates acabaron enfrentados. ¿Quiere decir eso que su negocio no funcionaba, aunque acabaron pobres? No, quiere decir que uno perdió en favor del otro, es decir, no tuvieron estas habilidades relacionales para obtener un acuerdo win-win en el que los dos tuvieran una ganancia por igual. ¿Les suena? Gates es reincidente, es decir, con Allen y con George, le contrató, le contrató para desarrollar un producto, y en un momento dado, él fue por su cuenta, y George, no sé si se quedó reincionado. Adidas y Puma, dos hermanos alemanes que se enfrentaron por ideologías opuestas y no fueron capaces de resolverla. Los hermanos McDonald's perdieron su negocio, ¿alguien sabe que los hermanos McDonald's, es decir, el negocio que tiene el nombre McDonald's, no pertenece a los hermanos McDonald's? ¿Alguien sabe esto? ¿Sí? Pues se lo quedó su Evo, pero, eh, su Evo, perdón, su socio, he visto la palabra Evo ahí, bueno, Evo tenía, creo que tenía un ego muy grande, y eso fue un obstáculo para que ellos pudieran llevar a una negociación. Y por último, nuestro amigo Mark Zuckerberg, que él sí que nos suena, de la red, es decir, creó la red con unos amigos, con unos compañeros, y al final parece ser que hubo una historia de traición. Todas estas relaciones se empezaron muy bien, pero se confiaron precisamente porque tenían, es decir, fueron muy potentes a nivel de competencias técnicas, pero sus competencias o adolecían de estas competencias o habilidades blandas que les permitieran negociar. ¿Qué ocurre con las escatas a día de hoy? Pues ocurre que nueve de cada diez escatas no llegan a la tercera luz. ¿Alguien puede apuntar o puede decirme por qué creen que no llegan a la tercera luz? Nueve de cada diez, hay muchos motivos, pero un motivo importante no podría ser. Les doy una pista, estamos en la charla de resolución de conflictos. Por ejemplo, que el 60% de los conflictos entre socios o compañeros de las startups tiene que ver con los conflictos, con no saber resolver sus conflictos. Por su parte, Twitter, el 60% de los problemas empresariales son consecuencias de una mala comunicación. Si vivimos esto, tendremos que no es posible una gestión adecuada de conflictos, pero hoy no sabemos comunicarnos efectivamente. ¿Cuáles son los principales problemas a día de hoy en resuelto? No clarificarnos de mano lo que esperamos del otro, que queremos introducir a otra sociedad empresa y no lo hablamos, solicitar dinero, bueno, sin fin de causas, en lo que lo importante no es la causa, sino cómo abordamos estas causas. Una tisera sobre el conflicto, ayúdenme. Como están cerquitos unos de otros, cierren uno de los dos, es decir, si se pongan dos parejas, uno de los dos pierde el puño así, de esta manera, como yo lo estoy haciendo. Y busquen a una persona que intente abrirle el puño. Por favor. Cierrenlo fuertemente e intenten abrir el puño. A ver, inténtalo, inténtalo. ¿Estamos abriendo? ¿Bien? Bueno, bueno, sin romper, pueden hacer lo que quieran, pero sin menos romper la mano. Sin menos romper la mano. A ver, ¿alguien consiguió abrir el puño a la otra persona? No. No. Bueno, pues así, así es como nos solemos enfrentar al conflicto. ¿De acuerdo? Cuando nos sentimos atacados, los seres humanos, lo que solemos hacer es defendernos, cerrarnos en nuestras posiciones o atacar. No sabemos hacerlo de otra manera. ¿Por qué hacemos esto? Pues hacemos esto porque nuestra tendencia es bien a huir o a pelear. ¿Por qué? Porque nadie nos ha enseñado a resolver conflictos. Ahora ya las escuelas enseñan a resolver conflictos, pero en nuestra generación nadie nos enseñó a cómo resolver conflictos. ¿Qué solemos hacer habitualmente? Pues tenemos un conflicto, ver, oír y callar. Ya pasará. Además, si podemos, lo guardamos debajo de la alfombra. Y cuando lo enfrentamos, lo enfrentamos en términos de ganar o perder, como hicieron los personajes que vimos anteriormente. ¿Qué es lo que deberíamos tener claro a la hora de resolver conflictos? Es una cosa muy sencilla y de placar. Todo es cuestión de perspectiva. Yo no puedo esperar que lo que yo veo, que lo que yo siento, que lo que yo pienso, sea lo que ve, piensa y siente la persona que yo tengo en frente. Eso es imposible. El principio de la empatía empieza por intentar entender que la otra persona tiene otra manera de ver las cosas, otra manera de pensar, y que, por supuesto, no está en la avenida del mundo a fastidiarme la vida, sino que cree o considera que tiene razón, igual que yo considero que tengo razón. Al final se ocurre que cada persona persigue el mundo desde una perspectiva única y particular. Esta es la raíz y la base de los conflictos. Pero si no llegamos a esta conclusión y tenemos el conflicto con mi socio, ¿qué puedo hacer? Pues puedo hacer dos cosas, bien pelear, que es lo habitual, enfrentarme, o intentar llegar a un acuerdo y mediar. La decisión está de mi mano. Pero tengan en cuenta que tener un socio con el que yo me enfrento no es como instalar un plugin y desinstalarlo si no me gusta. Es decir, si yo de un socio o de un socio no me gusta, no puedo desinstalarlo. Tengo que intentar resolver el conflicto de la mejor manera de los conflictos. ¿Cuál es una de las vías para intentar resolver conflictos? Puedo anticiparlos. Anticipar conflictos, presentarme con esta persona, ya sea mi socio, una empresa, ya sea la persona con la que voy a trabajar en el proyecto, y preguntarme aquellas cuestiones que tengan que ver con lo que estoy haciendo. Si estoy creando una startup, ¿por qué quieres crear esta startup? ¿Qué te motiva? ¿Qué hábitos de trabajo y personales tienes y quieres mantener? ¿Cuál es tu situación financiera y compromiso? ¿Qué roles quieres asumir? A día de hoy hay 15 roles en las startups, desarrollos públicas en ello. No vamos a desarrollarlos, no vamos a hablar de todos, pero que sepamos que si yo adopto el rol de administrador de sistemas, adoptaré ese rol, pero no voy a adoptar el rol de desarrollador, porque esto lo que va a hacer es que entre en conflicto con la función que hace esta persona, ni el de webmaster, o el creador de contenido. Muchas veces estamos en las empresas y queremos hacer de todo. Lo importante es que cada uno asuma el rol que le corresponde asumir. El gerente, el marqués, el cocinero chef, el cocinero que hace es el que se encarga de que todo funcione bien en los equipos de trabajo, o el abogado. Y por último, el pacto de socios. ¿Alguien le suena a lo que es el pacto de socios? ¿Qué es el pacto de socios? Perfecto. ¿Cuándo firmaríamos un pacto de socios? ¿Cuándo creen que deberíamos firmar un pacto de socios? Al principio. Antes de mojarse. ¿Por qué es ideal firmar un pacto de socios antes de generar la actividad? ¿Cuándo surge el conflicto en caliente es muy complicado que yo adopte una posición imparcial? Es decir, yo... Es como tener una relación con un socio es como tener una relación con una pareja. Es decir, cuando te peleas con tu pareja en su momento eres la persona más maravillosa en el mundo mundial y de repente eres el demonio. O lo mismo con el socio. ¿Qué ocurre? Que el pacto de socios debería tratar cuestiones como estas que están aquí. Es decir, si el hermano socio quiere y como se diluye. Si no dedicas el tiempo comprometido ¿cómo vamos a abordarlo? Si no tienes los objetivos, si no tienes los objetivos. Es decir, abordar decisiones que acepten a estas cuestiones antes de que se den. De manera que cuando yo tenga este conflicto me vaya a mi pacto de socios y diga que en su momento hablamos o acordamos que haríamos esto o que haríamos lo otro. Hay muchísimas maneras de solucionar los conflictos. La tecnología crea nuevos conflictos. ¿A quién le suena el robot? Tai, por ejemplo. ¿Ya suena a Tai? ¿Alguien? ¿No? Bueno, Tai fue un robot que creó Microsoft que estaba destinado a una población de 18-24 años para que interactuara con ellos. Un poco para conocerles, para ver cuáles son demandas y demás. ¿Qué ocurre? Que la gente se dio cuenta que cuando lanzaba información a Tai, Tai repetía. Es decir, Tai en dos días pasó a ser un robot misógino, un robot racista, un robot que atentaba contra lo más básico, es decir, contra las normas más básicas. ¿Por qué? Porque era inteligencia artificial. La inteligencia artificial se nutre de la información que los humanos estamos dándole. Y es como él hace un reconocimiento de patrones. Y entonces, si yo de repente ante X pregunta digo que las personas racistas son lo que sea, Tai al final repetirá eso. ¿Qué ocurre? Que en dos días Microsoft tuvo que retirar el robot del mercado. De manera que se están buscando a día de hoy y Google ya tiene soluciones que pasan por patrones de reconocimiento de cómo nosotros resolvemos en nuestro día a día los conflictos para incorporarlos a los conflictos que surgen, digamos, de manera virtual. Si a pesar de las medidas preventivas que adoptamos resulta que el conflicto se sigue produciendo, debe saber que en el día a día y en la circunstancia existen medidas como la mediación, la negociación, el arbitraje que nos permiten resolver conflictos y se estará implementando online se estará implementando un montón de tecnologías que ahora no, que todavía no funcionan pero que el día de mañana funcionarán para resolver o por lo menos para acercarnos a la resolución de conflictos. Pero este será otro capítulo. Y hasta aquí mi charla. Muchísimas gracias. Mi Twitter arroba guión bajo ¿Alguna pregunta para Presen? Esta pregunta es complicada. ¿No se oye? Es complicada. No me la sé. ¿Qué hubieras hecho en Cataluña? ¿En Cataluña? Con estas técnicas de negociación y de mediación ¿Cómo hubieras actuado con lo que ha pasado en Cataluña con el tema de estos días de lo del mediador lo del relator y todo eso? Vamos a tomar un café y te lo cuento fuera. A ver, vaya pregunta. Es muy complicado. Es decir, yo creo que un tema político pasaría por un tema de la mediación obviamente si no hubiera derivado en lo que ha derivado. Yo, por ejemplo, soy mediadora familiar. Mediadora familiar en muchos casos yo asumo casos que me deriva el juzgado. ¿De acuerdo? Personas que han fracasado o que han roto su matrimonio en el pasado no lo han logrado de fracaso y el juzgado va y lo deriva a mediación. Yo no noto una diferencia muy grande entre las personas que vienen con seis meses desde su separación a las personas que llevan tres años en un juzgado. ¿Por qué? Porque cuando llevo tres años batallando contigo yo me encierro tanto en mis posiciones que lucho contra ti no busco cooperar contigo. Cuando llevo seis meses separado de ti de alguna manera estoy todavía en una posición de estar abierta a escuchar otras opciones. Cuando el conflicto se enroca es muy complicado muy muy complicado a menos que haya mucha voluntad por parte de las personas en conflicto de resolverlo y eso se resuelva. Y yo en tema de política prefiero no hablar prefiero no meterme prefiero no meterme sinceramente. ¿Más preguntas para Presen? Lo expliqué todo muy bien, ¿no? Sí. Pues si no hay más preguntas un aplauso. Gracias.